A mí las cuevas me han gustado desde siempre, pero empecé haciendo espeleología a principios de los años 70, con 14-15 años, en los que, junto con un grupo de amigos de Vélez Rubio, formamos un grupo que se llamó el Grupo Gestral. A finales de los años 70, en el cast de yesos de Sorbas, empezaron a descubrirse grandes cuevas y los espeleólogos almerienses tomamos conciencia de la importancia que tenía ese cast. La espeleología y mi amor por las cuevas fue lo que me llevó a estudiar geología. Finalmente me he dedicado a la hidrogeología, a los estudios de aguas subterráneas. Yo actualmente trabajo en el Instituto Geológico y Minero de España y mi labor consiste básicamente en las investigaciones relacionadas con el agua subterránea y sobre todo con los acuíferos carbonatados, con los acuíferos cásticos, que se llaman. Y eso es lo que un poquito enlaza con mi actividad espeleológica, puesto que en realidad son las aguas subterráneas las que generan las cuevas. He trabajado en la República Dominicana, en el cast de artíces, y también he trabajado recientemente en una cueva cubana que se llama Majahuas Cantera, donde estamos realizando la topografía de una cueva de más de 35 kilómetros. Actualmente con mi grupo estamos trabajando en cuevas murcianas que están cerca de la comarca de Los Vélez y por otra parte en el futuro me gustaría seguir colaborando con los espeleólogos cubanos en el estudio de CARS Tropical de Cuevas Caribeñas.